Fue inaugurada en el país la cuarta reunión de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación RIOT, que tiene como objetivos coadyuvar en el combate de todas las formas de ese fenómeno, establecer canales para el intercambio de información e instancias de coordinación. Pedro Mouratian, presidente de RIOT, indicó que en el encuentro se espera la presentación de propuestas de investigación y operaciones que contribuyan a reflexionar sobre la situación de la región en el ámbito de interés del cónclave. María Trinidad Gutiérrez López, titular de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo Codisra, refirió sobre la importancia de este encuentro en Guatemala. Que hoy tengamos la cuarta asamblea precisamente es para fortalecer todas aquellas políticas o todos aquellos documentos que de una u otra forma no han avanzado en el Congreso de la República, porque lo que buscamos acá es unificar esfuerzos para que los países que somos más vulnerados en el tema de discriminación y racismo, pues tengamos avances sustantivos. Gutiérrez López agregó que luchar contra la discriminación que emplea como vehículo las redes sociales y la que se ejerce a los migrantes forma parte de las prioridades en la agenda. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.